Yeah, 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 yeah Baby mi nombre es Sheldickson Pero tú puedes llamarme Chelo Solo dame un beso que me lleve al cielo Tengo que confesar que no es lo único que quiero Pero empecemos por ahí primero Disculpa mi introducción Soy el loco con problemas del corazón No hay psicólogos ni cardiólogos que algo puedan hacer Ya estoy muerto, estoy viendo un ángel Yo te sigo a la gloria Para que continúe ahí nuestra historia Pues una vida no basta contigo Para siempre es tiempo corto Eternos un ratito A tu lado yo siento que puedo volar Tan alto Que puedo tocar el cielo Uy, cómo te quiero Baby soy como el presidente de tu fan club Que tienes en espera como un stop Solo dame luz verde para conocerte Tantas cosas lindas que yo quiero hacerte Me puedo yo bajarle a la aceleración Siempre y cuando continuemos en la misma dirección Que la ruta sea tu cuerpo, una y otra vez Mi destino son tus labios en el GPS A tu lado yo siento que puedo volar Tan alto, tan alto Que puedo tocar el cielo Tan alto, tan alto Uy, como te quiero Tan alto, tan alto Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yo, 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 yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah